¡Suscríbete al canal! Yo quiero que la gente aprenda a ser humana. Y yo quiero cambiar el futuro. Yo estoy con ella. ¿Sí? ¿Por qué no? No es incompatible. Podemos unir el pragmatismo con el realismo. Eso es educación. Sí. ¿Qué le asista? ¿A mí con que me enseñen a hacer una evidencia? ¿Le basta? Bueno, ay, mía. Qué agudio. Y cómo va yo solo. Oye, ¿cómo vais vosotros por la del proyecto de cine? Porque si supe ahí lo que les ha pasado. ¿Qué te ha pasado? Todo el día preparando con los niños una actividad y en la sala de... en el patio con ellos. Y tenía que empezar yo la presentación. Pego un pelotazo de mí en medio. Ahora yo voy. Vamos a... ¡Me cago en...! Sé que no tenemos espacio, Antonio. Madre mía, madre mía. Vamos a tener que llamar a los de prevención de riesgo laboral. Yo de verdad que es que alucino. Vamos, alucinante. Eh, alucinante. O sea, yo... Además, yo estoy súper agobiada este año. Estoy por darme de baja porque es que no tengo tiempo para absolutamente nada y además estoy como con un problema de memoria. Pues bien, Jorge, te están buscando que tienen a los niños vestidos de leones en el patio con este calor que haces. ¡Ay, madre mía! De madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¡Gordes, goberles! ¡Gordes, goberles! Pues te puedes creer lo que pasó el otro día. ¿Qué te pasa? Que me quedé sin internet. ¡Sin internet en la clase! ¿Qué hiciste? ¡Gobernán! Pues proyectando mitad de la película, pues tuve que enchufar mis datos. ¡Mis datos, eh! Y se me fue. ¡Imposible! Otro día más que me he quedado sin internet. ¡Vergonzoso! No pude terminar la película. Esto es un desastre. Esto es un desastre. Pero yo te digo una cosa. Yo estoy súper contenta. Porque siempre decís que nunca termino mi trabajo a tiempo. Que siempre soy la última, pues ya lo tengo. A ver, es imposible. Lo tengo, lo tengo. Vaya flipar. Mira. ¿En vertical? ¿En vertical? ¿Qué pasa? ¿En vertical? ¿En vertical? ¿Cómo lo vas a contar? La verdad es que es una lucha sobre. ¿Cómo lo hacemos? Si es que ahora se puede. No tenemos tiempo. Si te lo intentas. ¿Tú has cogido el patio por lo menos esta mañana? Sí. La verdad es que sí. Ahora lo he hecho. ¿Tú has cogido el patio por lo menos esta mañana? Es que es una dolbeza. ¿Es una dolbeza? ¿Tengo yo los datos? Tienes razón, ¿qué hacemos? Estoy gastando mi dinero aquí. No lo puedes hacer. Por cierto, ¿tú me puedes dejar tus datos? No. ¿Para mañana? Sí, para ti y tú. Pero a mí se me han agotado ya. Para ti y tú mis datos son tuyos. Gracias. Ah, por eso paso estamos. Y ahora, las conclusiones. Ah, mira, me pregunto es que yo no sé nada. A mí me va a estallar la cabeza. No me da tiempo a nada. No puedo más. Estoy muy agobiada. A mí me quedo sin aliento para nada. Nosotros somos los emprendedores y ahora no nos tiramos. Pues no está tan mal esto, ¿eh? Pues yo creo que me lo voy a coger el año que viene. Estoy cogiendo un montón de ideas, la verdad. Mira que yo no era la coordinadora, pero que me lo estoy pensando yo. Y yo que creía que no y a los niños les ha encantado. ¿Tendremos que repetir el año que viene? No está mal. Y como conclusión, ¿qué pensáis vosotros que nos aporta el cine a nuestras aulas? Pues ha sido muy positivo porque mi colegio en concreto ha servido para incluir a todos los niños bajo mismos proyectos y han participado todos, ¿eh? Yo creo que es la mejor herramienta para descartar internet y motivación de la alumna. Pues se transmite mucho valor a través del cine y de los cortos. Y no nos olvidemos de la competencia digital. Y no nos olvidéis de una cosa, ¿eh? ¿Sí? La vida es bella. ¡ Vega! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.